12 de enero del año 2017, 12 de enero del año 2017, 11 de la mañana con cero cero minutos tiempo de la ciudad de Puebla, México, transmitiendo en vivo a través de Facebook con mi nombre José Antonio Chávez, acento en la A, B de vaca y Z, acento en la A, B de vaca y Z. Y bueno, pues hoy vamos a promocionar mucho nuestro producto llamado Bar y Gel, Bar y Gel, Bar y Gel, así se llama nuestro producto, Bar y Gel, Bar y Gel. Ahí está el número telefónico, pueden tomarlo, Bar y Gel, teléfono 248-8893, Bar y Gel, un producto naturista con mi marca, el cual lanzé hace muchísimos años, muchísimos años, cuyo contenido es, se les voy a decir para que lo copien, contiene ginkgo biloba, contiene jamámeris vigínica, contiene castaño de indias y contiene capsicum metisticum, cápsicum metisticum, imagínense nada más, qué poderosa crema, una crema mucho, muy poderosa para el control y tratamiento del dolor neuropático, del dolor producido por el síndrome Bar y Coso, así como su nombre dice Bar y Gel, síndrome Bar y Coso. El síndrome Bar y Coso, el síndrome Bar y Coso. Bueno, las várices internas, las várices externas, a usted le duelen las plantas, golpes y contusiones, para aquellos que tienen dolor en el pecho producido por una bronquitis crónica, dolor de pulmón producido en las señoras que lavan mucho, que planchan mucho, se llama Bar y Gel, volvemos a repetir el nombre aquí, véanlo, véanlo acá en YouTube, véanlo en Facebook, en vivo, desde la ciudad de Puebla, mi celular 044-2225-472289, propiedades mucho, muy poderosas, las del ginkgo biloba, la del jamamilis virginica, la de el ártica montana, la del castaño de indias y capsicum metisticum. Ahorita la doctora Susy les va a dar las propiedades curativas y las aplicaciones en medicina, de estos diversos productos que nos da la naturaleza y que los ponemos al servicio de ustedes en nuestros centros naturistas, doctor Antonio Chávez. En Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, teléfono 247-1330. Siempre vigilen, verifiquen que Bar y Gel tenga mi nombre, que tenga mi fotografía, eso es lo distintivo, ¿no? Y lo vamos a poner en promoción el día de hoy. En promoción el día de hoy, Susy, ¿en cuánto? ¿Qué te parece que vamos a darle 2 por 150? ¿2 por 150 pesos? Porque cada crema nos sale. Cada crema te sale en 100 pesos. En Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. En Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Payuca. Entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Habla ahora mismo al teléfono 248-8893-248-8893. Bar y Gel, un producto de tu servidor, el doctor Antonio Chávez, desde hace muchísimos, muchísimos años. Teléfono 248-8893. Bar y Gel, cómpralo. Hoy mismo ya está abierta la tienda naturista y te vamos a dar dos frascos. Este pomito trae como 150 gramos, ¿no? No, 250, 250 gramos y te va a alcanzar para mucho tiempo, mucho tiempo. Cómprenlo el día de hoy. Habla ahora mismo, apártalo, apártalo, porque se acaban muy rápidamente nuestros productos, rápidamente. Nos quedamos sin producto debido a que son muy poderosos estas cremas. Susy, ¿qué tenemos con el Gin Coviloba? Para que la gente comprenda en estos breves 10 minutos, ¿para qué le sirve el Gin Coviloba? Bueno, yo acabo de decir para que sirve el Gin Coviloba. Le vamos a decir, cada una de las plantas que contiene, para que la gente sepa cómo se utiliza, cómo... Vaya, verdaderamente es una maravilla esta crema, les quita mucho el dolor, les quita mucho la sensación de cansancio, el ardor en la planta de los pies. Ya le decíamos que para dar masajes desinflama cuando hay alguna contusión, cuando hay algún golpe o torcedura la pueden utilizar. Pero bueno, es maravillosa esta planta cómo se utiliza desde hace muchos años. Se ha utilizado, hasta le llaman el avellano de bruja, algo así le llaman a esta planta. Es un arbusto natural de Norteamérica. El chamameli se da mucho en aquella zona allá por Nebraska, donde hace frío. Realmente a donde hace frío. Pero bueno, finalmente esta se utiliza, se utiliza para las propiedades de la... Se utiliza en el tratamiento de todo tipo de trastornos varicosos. Incluso se trata cuando hay alguna tumoración, cuando hay algunas... Se utilizan bastante, pero alivia, desinflaman y alivian la pesadez y el dolor que producen las venas varicosas. Esta es la acción de la chamameli. La acción principal es esta, alivia la pesadez y el dolor que producen las venas varicosas. Que la gente que tiene problemas de este tipo sabe bien lo que les estoy diciendo. Inclusive, cuando hay problemas de hemorroides, siempre y cuando la medida no esté abierta. La medida no esté abierta en hemorroides, en urticarias. Incluso se puede aplicar en las quemaduras, pero sola, sola. Combinada con esta, a como está esta, que está bien potente para este problema que nosotros lo utilizamos, no. Porque contiene cápsicos metísticos y eso les va a arder. Oye, también sirve para regular el flujo menstrual. Ese flujo menstrual que es de color blanco, de color transparente, dándose un masaje a nivel de los ovarios, de los ovarios dirigiendo lo que con los dedos pulgares a nivel de los ovarios y se dirige hacia la matriz para expulsar ese flujo menstrual que puede ser transparente, que puede manchar tu ropa interior y, además, ese flujo menstrual de color blanquecino. Y también para los síntomas de la menopausia. Ándale, para los síntomas de la menopausia y para la urticaria, cuando nos da colorito, mucha comisión, cuando es producida por la picadura de algún animalito o por alguna planta, luego los niños de esta urticaria por agarrar algunas plantas, tú ahí vas a aplicarte la jamamélis y vas a ver que se te va a quitar. Esta es una de las propiedades que contiene la jamamélis y que está dentro de la crema de varigel, la crema que, vaya, la hemos vendido durante años y nos ha ayudado muchísimo. Ahora sí que les ha ayudado a muchísimas personas. Ok, es una parte de lo que contiene nuestra crema llamada Varigel, Varigel. De venta hoy en Cholula, calle 7 Norte, número 7, a Media Calle del Cerezo, teléfono 247-1330. De venta en mi tienda naturista, doctor Antonio Chávez, en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Junto a la Farmacia del Ahorro, teléfono 248-8893. Pedidos larga distancia nacional 0122-2248-8893. Ahora vámonos con Ginkgo Biloba. Que el Ginkgo Biloba también es una de las plantas. La planta es el que se dice de esta manera. O este árbol milenario es el único en su especie. Ya no le hablo de... Viene desde la época de los dinosaurios. Claro, pero ya no hay. Es el único que sobreviene de esta especie, el Ginkgo Biloba. Y bueno, es maravilloso saber que es un... Vaya un remedio eficaz, natural, para combatir los trastornos circulatorios asociados incluso al envejecimiento. Así que tú lo puedes utilizar. Es un poderoso antioxidante. Es un... El Ginkgo Biloba... Las hojas de Ginkgo Biloba contienen flagonas, como el quercetol, el quenferol. Y bueno, contiene lactonas terpéricas y ginkólidos. Y fitoesteroles que poseen efectos venotónicos. Por eso nosotros lo asociamos junto con la jamamelis. Y el castaño de india, del cual ahorita vamos a hablarles también. Porque tiene efectos venotónicos. Es más notable. Actúa como un neuroprotector. También es un vasodilatador a nivel periférico. O sea, hace la sangre más líquida para que pueda circular mejor. Y es un antiagregante plaquetario. También sirve para las hemorroides. Es diurético y antioxidante tomado el Ginkgo Biloba. Y bueno, pues se ha utilizado hace millones de años. También se utilizan las semillas de Ginkgo Biloba para tratar bronquitis. Para tratar ahora sí que en continuancia urinaria. En uresis infantil. Cuando los días se hace pipí, ¿no? La inflamación de la vejiga. Y también enfermedades infecciosas. En enfermedades infecciosas se ha utilizado como en la cándida vaginal. Y como un tónico renal. Y bueno, y también sirve como ayuda. Ahora sí que ayuda como mejora la circulación. A las personas que tienen problemas de disfunción eréctil. También les ayuda bastante el Ginkgo Biloba tomando. En cápsulas nosotros también las manejamos. En este momento no tenemos. Espero que la siguiente semana ya tengamos cápsulas del Ginkgo Biloba. Porque ayuda bastante también a mejorar la función sexual. Por aquello que alivia los trastornos de la circulación. Ayuda también cuando hay inflamación reumática y problemas de la piel. Esta es lo que ayuda al Ginkgo Biloba. Mejorar los déficits de circulación sanguínea. Incluso a nivel cerebral. Los pacientes que tienen problemas de Alzheimer se les da. Se les da porque contiene grandes beneficios. Pero, híjole, combinado con el Jamamedis. Combinado con el castaño de India. Alivia y quita el dolor y la pesadez de las piernas. Provocado por la deficiencia del flujo circulatorio. A nivel de las extremidades inferiores. Y bueno, ¿sabes dónde ayuda mucho? En la claudicación intermitente. La insuficiencia venosa profunda. Es maravilloso. Si tú te das masaje de la planta de los pies hacia arriba dos o tres veces al día. Te va a ayudar muchísimo. Aquellas personas que padecen este problema de madurez y de la vejez. Bueno, pues, les va a servir de gran beneficio. Una de las grandes cosas. Si tú tienes un problema de sobrepeso y te duele mucho las piernas. Aplícate el Ginkgo Biloba que está dentro del Varijel. Varijel, así la consigues. Te vas a dar masajito, te vas a dar masajito. Primero te recomiendo que pongas los pies en una juguetita de agua tibia. Agrégale dos aspirina esfervescente. Mete los pies, después te los cercas, te das masaje y sube los pies por unos 20 minutos. Todos los días hacia la pared. O por lo menos que tengan unos 20 centímetros de, ahora sí que del colchón o de donde estés en alto. Esto es maravilloso como te funciona el Ginkgo Biloba. Incluso el Ginkgo Biloba nosotros lo utilizamos para las personas que tienen vértigo, que tienen mareo ocasional y episodios de migraña. Esto, cuando está asociado a una disminución del riesgo sanguíneo a nivel cerebral, también se puede utilizar. Y bueno, pues ya nuestra mayor indicación en forma de gel, como lo tenemos en los trastornos venosos, en las varices y en los hemorroides, les va a ayudar muchísimo. Y bueno, ustedes pueden conseguirla. También lo utilizamos cuando hay problemas, cuando hay problemas de arteriosclerosis y algún derrame. Ahora sí que se ha utilizado como prevención para evitar tromboembolias. Vamos a ayudarlo. Ayuda a potenciar la memoria en nuestros pacientes de la tercera edad que tienen ya déficit, pues para fijar la atención o de la memoria. También se ha utilizado el Ginkgo Biloba en procesos depresivos, no en personas mayores, sobre todo en personas mayores. Bueno, porque ustedes saben que las personas mayores, al haber ciertos problemas a nivel cerebral, disminuyen, disminuyen esta insuficiencia o cerebral que existe o esta insuficiencia de la circulación que tiene. Hay una reducción importante de los receptores de serotonina, que son los neurotransmisores en las células nerviosas en el cerebro y entonces esto va a hacer que el paciente caiga en depresión. Y si tú le das Ginkgo Biloba tomado, lo que vas a hacer es aumentar la serotonina, produciéndole al paciente, bueno, un estado de mejoría y de estabilidad. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablarles un poquito del castaño de indias. Regresamos en un momento, este es tu programa, Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. Y saludando a Leti Yáñez, que nos está escuchando acá en la Ciudad de Puebla. Teléfono de cabina, 226-7188. Recuerden, hoy consulta gratis y te vamos a dar un 20% de descuento en la compra del tratamiento completo. Vámonos con Celso Sánchez en los controles.